Chico 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 Que eres mi princesa, eres mi todo, mi beba, mi cosita bella, que linda, gracias por todo lo que has hecho por mi Ahora hay muchas razones pa' celebrar cada fin de semana contigo, bailar pa'l barrio La disco poderte llevar solamente contigo, quiero vacilar, disfrutar de la vida a tu lado Dejar un amor sin medida con mucho pa' dar, despertar solo día en el mismo lugar Y al dormirme, baby, poderte soñar de este amor, cuando me vamos, como no lo sabes, mamá Y que de claro no quiero a nadie más, no hay nadie más que pueda hacer este amor de tener Si tú sabes cuánto a mí me gusta contigo amanecer, y tomarte la mano que sepa que eres Si no quieres, te prometo y solo amanecer, y con placer, eres todo lo que siempre oye No sabes cuánto tiempo esperé, tú eres todo lo que siempre soñé, y gracias a lo que a fin te encontré Eres todo lo que siempre soñé, tú eres todo lo que siempre soñé, y gracias a lo que yo siempre soñé Gracias a lo que siempre soñé, y ahora tú eres todo lo que siempre soñé, y ahora tú eres la razón de ser este gran amor, te quiero baby aquí cerca, que escucha tu voz, ahora por tenerte, doy gracias a Dios, siempre estaré a tu lado, y es que tu eres esa luz en mi corazón, te llevo siempre en mi mente, quiero escuchar tu voz, ahora por tenerte, doy gracias a Dios, siempre estaré a tu lado, en las buenas y en las malas, yo seguiré enamorado, al final del camino, yo seguiré de tu mano. Gracias. 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 Gracias.